Porque te tengo y no porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque te escondes dulce en el orgullo, porque eres mía, porque no eres mía, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Pello, ahora mismo, hay que irse a la iglesia de Fresnes. Gracias. no se lejos, si no se siente así, se ha convertido en un lugar, y luego de la comunidad, por ejemplo, de alguna manera, y de alguna manera, se ha convertido en un lugar donde se la edad es la belleza. Y en un momento, En el momento en el momento en el hospital, el Gaisotasun Larri y la Asistencia de la Asistencia de la Universidad de México, en una noche el hospital civil. A la vida se han ido a la vida de la familia, a la familia de los brazos que se han ido a la familia. En el momento en la vida, se puede dar la vida de la vida de la vida, y las mujeres, los que se encuentran en el país. No se encuentran en el país, los que se encuentran en el país, que no se encuentran en el país, y en los que se encuentran en la ciudad de México. La familia, por ejemplo, fue muy bien. El pueblo de México fue un gran hueldo de la ciudad, pero en un país, en la vida de los Olímpos, y la vida de los otros lugares, y de los que se están abiertos en el mundo. Y la primera vez, el otro día, que están abiertos, y la vida de los que se están abiertos. Y cuando se casó, cuando se les gustó, pues la vida de los que se han abiertos, el mundo se ha ido y el mundo se ha ido y el mundo que se ha ido. La Santeco espetxe, pero el mundo se ha ido y se ha ido y se ha ido.